¡Mira eso! ¿Qué en el microscópico? ¿Qué es esta criatura? Necesitaremos un equipo completo de laboratorio. No preguntes. Digamos simplemente que es un proyecto de química de hazlo tú mismo. Y definitivamente no preguntes. ¿Sobre las tijeras? Solo bromeo. Solo usaremos pinzas. Después de asustar a Luz a mitad del camino al espacio exterior, Nancy decide que es hora de identificar este excelente espécimen. ¡Un buen espécimen, de hecho! ¡Oh, sí! ¡Mini hamburguesa microscópica! Eres mía y es... decepcionante. ¡No me digas que probaste algo! Lucy no tiene nada. Chica, lo siento. ¡No te fijes! ¡Sí! ¡Disfruta! Parece que estas empanadas se tomaron su dulce tiempo asándose. Disfrútalo, pero... ¿Cómo? ¿Alguna idea? ¡Aprieta! ¡Vamos! Ahora vas a comer eso, porque me ofrezco para limpiar. ¡Ábralas! ¡Qué rayos! ¡Tan apestosamente diminuto! Yo diría. ¿Y para Lucy? ¡Ah, sí, eso está mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan pequeñito! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Hmm... ¡Ok! ¡Humongous fungos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Wow! Un hechizo para aumentar de tamaño. Y aquí está tu queso parmesano. ¡Ah! ¡Es simplemente la perfección! Este día está cambiando para Nancy. ¿Qué es eso? ¿Una pizza mágica? ¡Mira la reacción de Lucy! No pensaste que lo tendríamos tan bien, ¿eh, rubia? Bueno, supongo que es una sartén personal después de todo. ¿Qué rayos? Está destruyendo... Está destruyendo totalmente esta cosa. ¡Todo listo! ¡Todo lleno! ¡Lucy! ¡Vamos! ¡Aquí está tu queso! ¡Ja! ¡No te excedas! De lo contrario, terminarás con queso con una guarnición de pizza. ¡Oh, oh! ¡Por Dios! ¡Raspa, raspa, raspa! ¿Sigues yendo? ¡No hemos ni marcado el queso! ¡Ay, Nancy! ¡Te entiendo! ¿Cuánto llevamos aquí? ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Supongo que tomaremos cinco? ¡Oh! ¡Guau! ¡La mega montaña de queso es tuya! ¿Alguien más preocupado por el dolor de barriga? ¿No? ¿Sólo yo? ¡Lucy! ¡Será mejor que no te despiertes porque no quieres ver esto! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es increíble! ¡Lucy está despierta! ¿Queso? ¡Esa panza! ¡Mi queso! Pero ella trabajó duro para él. ¡Oh, por Dios! ¿Montaña de helado? ¡Estoy lista para hacer la peregrinación! ¡Ah! ¿Y para Julie? ¡Oh! ¡Están diminuta! ¡Pobre Jules! ¡Carrie lo tiene muy bien, ¿eh? ¡Y mira! ¡Es hora de un... ¡Sí, sí, sí! ¡Sándwich de helado de chocolate! ¡Apuesto que nunca habías probado algo tan dulce, ¿eh? ¡Disfruta! ¡Cerebro congelado! ¡Pero eso no detendrá a nuestra chica por mucho tiempo! ¡Vamos otra vez, otra vez! ¡Tan delicioso! ¡Ah! ¡Miam, miam! ¡Beso del chef! Julie, ¿tienes una idea? ¡Soy todo y dos! Paso uno, derrite tu chocolate. ¡Oki doki! ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Ok, lo tengo! ¿Ahora qué? ¡Espera y verás! ¡Tantos colores! ¡Genial! Toma tu paleta y sumérgela. Consigue esas capas bonitas y suaves. ¡Bingo! ¡Eso se ve delicioso, Jules! ¡Remolina, remolino! ¡Guau! ¿Ah? ¡Tan frío! Julie, está congelada. Lo que significa solo hay una forma de recuperarla. Cubrirla con chocolate caliente. ¡Oh, Dios mío! Bueno, bienvenida de nuevo, señorita. Lo siento por el desastre. ¡Incómodo! Ustedes tres, prepárense para comer chocolate hasta que su corazón quede contento. Bueno, quizás no para Carrie. La pobre chica no tiene casi nada. No es justo, ella piensa. Está bien, Jessie. Sé mi invitada. Prueba esta deliciosa sorpresa. Haz que dure, niña. Tengo que dar pequeños, pequeños bocados. Pero hombre, eso es bueno. Amina, ¿idea? Ella empieza con el caramelo más pequeño. Apílalos. Dominó de caramelo. Eso es algo con lo que puedo estar. Ella ha vuelto y está casi lista para comer. No si estas dos alborotadoras pueden evitarlo. ¡Abajo! Será mejor que te agaches y te cubras. Lección aprendida. Lo que va, vuelve. ¡Comeremos para salir! ¡Mafles! ¡Ah! Lo siento, Den. Loli tiene las súper provisiones de hoy. ¡Oh, sí! ¡Ay, hombre! ¡Sí! Parece que Denny tiene un plan. Vierte el delicioso chocolate. ¡Oh, sí! Ahora, malvaviscos. ¡Dulce súper esponjoso! Pero no se comparará con la delicia de la pila de waffles de Loli. Ella tiene mucho con qué trabajar. Eso es seguro. ¡Mmm! ¡Malvaviscos! ¡Sí! Además, caramelos de arcoiris. ¡Oh, pobre Denny! No hay forma de que él pueda competir con todo esto. ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Mira eso, amigo! Ahora, amigos, es el momento del tan esperado sabor. ¡Nyami! Denny, disfruta. Parece que nuestros dos amigos están felices. Hasta que, bueno, Denny ve el bocadillo de su amiga. ¡Wow! No te preocupes. De voladora, ve. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aplasta! 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 ¡Oh, Dios mío! Creo que está bien ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Espera un segundo! ¡Denny! ¡Pero no te preocupes! ¡Loli seguramente se vengará! ¡Ja, ja! ¡Denny! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hacemos? ¡Tubo Pop! ¡Al rescate! ¡Sopla! ¡Bienvenido de nuevo, amigo! ¡Ábralas! ¡Uh! ¡Chocolate gigante! ¡Chocolate descomunal para Kerry! ¡Qué rico! ¡Ocupa toda la pantalla! ¿Denny? Solo bocados regulares para Denny. No hay problema. Está feliz con lo que tiene. ¡Sí, bebé! ¡Tan extraordinariamente delicioso! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rina! ¿Ah? ¡Qué pequeño regalo! Parece que Kerry es la ganadora. ¡Ganadora aquí! ¡Saca el chocolate! ¡Mmm! ¡Apenas puedo esperar! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Estaba lleno de pequeños trozos! Decepcionada de que no hay caramelos grandes. ¡Espera! Kerry se pone a trabajar en sus chocolates. ¡Veamos qué opina de esta catástrofe! ¡Wow! ¡Casi terminado aquí! ¡Wow! ¡Es un pastel de chocolate dulce! Y ahora el toque final. ¡Es absolutamente perfecto! Nuestros amigos piden ayuda. Muy bien. El pastel de caramelo es un esfuerzo combinado. Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione. ¡Tan genial! ¡Disfruten, chicos y chicas! ¡Esto va a ser delicioso! ¡Oh, sí! ¡Habla de un crunch! ¡Uh! ¡Prueba estos mini huevos! ¡Tan bueno! ¡Rina! ¿Cuál es tu reseña? ¿Súper sabroso? El turno de Denny. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué gran día! ¡Ay, señoritas! Lo siento, Ri. ¡Vamos! ¡No es justo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Remolino, remolino! ¿Debería preocuparme? ¡Mirad! ¡La forma más eficiente de comer paletas! ¡Sí, señora! ¡Cielos! ¡No hay necesidad de eso! ¡Tenemos una paleta! ¡Mmm! ¿Idea? ¡Niñas! Ri. ¡Eso no está bien! ¡Rosita nunca lo sabrá! ¿Qué pasa? ¡Las paletas! ¡Se comprimieron! ¡Mira! ¡Todo listo! ¿Ronda dos? ¡Ah! ¡Ya voy! Ri. ¡Rina! ¡Esa paleta no es segura! ¡Dame! ¡Ja, ja! ¡Es mía! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Mía! ¡Estaremos aquí todo el día! ¡A menos que... ¡Rosita la ropa! ¡Mío! ¡Hola, señoritas! ¡Es hora de comer! ¿Están listas? ¡Ja, ja, ja! ¡Rosita! ¡Perdedora! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Taza de fideos! ¡Asegúrate de agregar salsa! ¡Salsoso! ¡Muy bien, Ri! ¡Suerte con eso! ¡Mmm! ¡Qué! ¡Ah! ¡Panillos! ¡No para los débiles de corazón! ¿Y este torbellino? ¡El dispositivo perfecto para comer pasta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tenemos que ponernos a trabajar! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ella no puede con esto! ¿Solución de fuerza bruta? ¡En caso de duda! ¡Flurp! ¡Flurp! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mano mala! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ella abre paso a... ¡Ah! ¡Disculpa! ¿Fue eso un baño de dinero? ¡Prisión! ¡Y esta ubicación no necesita presentación! ¡Ah! ¡Wow! ¡Por primera vez, menos es mejor! ¡Bien! Y para empeorar las cosas, tienes que terminar antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué es esto? Miren ustedes dos. ¡Pastel! ¡El limón es pastel! El pobre Denny se lo está perdiendo a lo grande. ¡Idea! Denny le desliza al óleo limón. Sí, sí, sí. Y cuando termina su delicioso pastel, ella entra por otra rebanada. ¡Oh, cielos! No se dio cuenta de que esos limones son reales. Y ahora tiene que comérselos todos antes de que se acabe el tiempo. Está bien. Bueno... ¡Idea! Cuando la vida te da limones, haz limonada. ¡Genia! ¿Por qué no pensó Denny en esto? ¡Exprime! ¡Perfecto! Ahora necesitamos un montón de azúcar. ¡Santo! ¡Guau! Yo diría que es suficiente. ¿Ah? Es hora de mezclarlo. Cubiertas, por favor. Agrega tus malvaviscos. ¡Guau! Denny, te perdiste un gran momento aquí, ¿eh? Un limón más. Aquí. Lo que significa... ¡Estamos a punto de ser rociados! ¡A lo grande! Paraguas arriba. ¡Bam! No es tan gracioso ahora, ¿verdad, amigo? ¡Tan pigojoso! ¡Ey, chicas! ¿Listas? ¡Es hora de la Coca-Cola! ¡Oh, sí! ¡Mira la de Jess! ¡Lo siento, Loli! ¡Tienes la mini comida! ¡Vamos a endulzarnos! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Yum! ¿Qué pasa, Loli? ¿Tienes que saborear el sabor? ¡Ok! ¡Idea! ¡Soy todo oídos! ¡Sopla! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡Ella infló su refresco! ¿Fue así de fácil? Bueno, aplausos para la rubia. ¡Disfruta tu refresco ilimitado! ¡Uh, bebé! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Uh, sí! ¿Y ella? ¿Ya casi terminó? ¿Cómo? ¡Esta chica debe haber estado sedienta! ¿Ah? ¡Loli! ¿O debo decir, chica Coca-Cola? ¡Guau! ¡Increíble! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Caramelos efervescentes? ¡Espera! ¡Entrando! ¡Ay, hombre! ¡Misión cumplida! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Viajes seguros! ¡Hey! ¡Papitas gigantes! ¡Y pequeñas! ¡Keri no tuvo mucha suerte aquí! ¡Esas son realmente minúsculas! ¡Oh, bien! Elsa tiene un tamaño mediano. Y ella está feliz. Siempre y cuando ella no se ponga triste después. ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Picante! Tracy tiene la bolsa más grande. Y nuestra amiga tiene un gusto único. A ella le gustan los alimentos tan picantes que después de comerlos, sus papilas gustativas estarán pidiendo entre dos a tres días laborales libres. ¡Ay, hombre! Esto será algo completamente diferente. ¿Toda la botella? ¡Agítala! ¡Vamos, niña! ¡Y hecho! ¡Abre! ¡Esta que arde! ¡Estamos jugando con fuego aquí! ¡Literalmente! ¿Realmente se las va a comer? ¡De ninguna forma! Tracy toma una papita y... ¡La come! ¡Aquí viene! ¡Cúbranse! Tenemos un dragón que escupe fuego en este lugar. ¡Esto es una locura! ¡Oh! ¡Que relasa sus papitas! ¡Espera un minuto! ¡Entrando! ¡No es un mal intercambio, amiga! ¡Mira esas cosas gigantes! ¡Pone en vergüenza las otras dos! ¡Tiempo de papitas! ¡Sí, señora! ¡Son gigantes! ¡En serio! ¡Más grandes que la cara de Carrie! ¡Disfruta, amiga! ¡Tienes mucho por recorrer! ¡Súper duper delicioso! ¡Wow! ¿Son esas bolas de gelatina? ¡Oh, sí lo son! ¡Y Loli tiene montones! ¡Mmm! ¡Kate, no tanto! ¿Qué elegirás? ¡Uva! ¡Un sabor clásico! ¡Genial! ¡Kate, piensa! ¡Ok! ¿Qué está pensando esa chica? ¡Espera un segundo! ¿Es una máquina de algodón de azúcar? ¡Todo lo que tienes que hacer es exprimir ese sabor! ¡El resto es muy sencillo! ¡Oh, sí! ¡Vas, Katie, vas! ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Toda esa esponjosidad de un solo caramelo! ¡Esta chica es una maestra en el trabajo! ¡En serio! ¡Loli, mira! ¡Oh, sí! Idea número dos. Saca un vaso de agua y prepárate para hacer la mateada más genial de la historia. ¡Wow! El cambio es casi instantáneo. Agrega esa crema batida también. ¡Oh, Dios mío, Kate! ¡Me estás poniendo celosa! ¡Ahora bebe un solo! ¡A Loli también le gusta lo que ve! ¡Dame eso! ¡Oh, sí! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¿Realmente está usando todos sus dulces a la vez? ¡Y ahora veamos cómo resulta esto! ¡Vas! ¡Oh, Dios! ¡Sistema sobrecargado! ¡Loli! ¡Loli! ¡Hacosos e inflados como nubes! ¡Y Katie es nuestra araña atrevida! ¡Ja! ¡Lo siento, Loli Pop! ¡Cielos! ¡Un mega montón de donas! ¡Qué tan súper genial! Jules está de acuerdo. El de ella no es tan impresionante. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Gira la rueda de la fortuna! ¡De ninguna forma! ¡Julie es la primera! ¡Gíralo! ¡Vamos a ver! ¡Cebollas! ¡Cebollas! ¡Como si este día no pudiera ser peor! ¡Está bien! ¡Un desafío es un desafío! ¡Pobre Yuyu! ¡Es el turno de Carrie! ¿Qué consiguió ella? ¡Anotación! ¡Malfaviscos! ¡La suerte está con esta chica! ¡En serio! ¡Salsa impresionante! ¡Jules! ¡Vas otra vez! ¡Por favor, sé bueno! ¡Calcetines! ¡Oh, Dios! ¡A no ser que! ¿Qué va a hacer esta chica con calcetines apestosos? ¡Y no creas lo que recibió Carrie! ¡Esa sí! ¡Salsa de chocolate! ¡Julie! ¡Ni siquiera me mires, niña! ¡Oh, señorita Carrie! ¡Tan rico! ¡Mmm! ¡Jules! ¡Último giro! ¡Por favor! ¿Intercambio? ¿Intercambio al pasteles? ¡Oh, cómo han cambiado las cosas! Carrie no se rendirá tan fácil. ¡Ah! ¡Te vas a arrepentir! ¡Yiii! ¿Qué es esto? ¿Alguien no está cumpliendo con las reglas del desafío? ¡De ninguna forma! ¡Viene conmigo, señorita! ¡Oh! ¡Adiós, Carrie! ¡Hola, Megapastel! ¡Impresionante trabajo, Julie! ¡Disfruta! ¡Uh! ¿Sabes? ¡La próxima ronda corre por mi cuenta! ¿Qué tienen? ¿Paletas? ¡Hady tiene algunos sabores! ¿Y Tony? ¡Yummy! ¡Bingo! ¡Es hora de aplastar a estos cachorros! ¡Bonito y fino! ¿Para qué? ¡Chicos, no tengo ni idea! ¡Tony! ¿Te lo vas a comer así, derecho? ¡Tengo que amplificar ese sabor! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Haley! ¿Qué vas a hacer con esa pasta? ¡Ella tiene una idea propia! ¡Estamos haciendo dulces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Remolino en un palillo! ¡Es la última moda! ¡Fantástico! ¡Pruébalo! ¡Haley! ¿Qué? ¿Hora de dormir? ¡Tony no hace preguntas! ¡El caramelo es suyo! ¡Todo suyo! ¡Oh, cielos! ¡Mmm! ¡Debemos arreglar a Rosita! ¡Es la hora! ¡Esta batería debería arreglarla! ¿Sabes? Ni siquiera voy a preguntar por qué nuestra chica no funciona. ¡Oh, funciona con pilas! ¡Ah! ¡De todas formas! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Tony no tiene idea de a dónde se fueron tus dulces! ¿Qué hay ahí? ¡Ábrelo! ¡Yummy! ¡Es hora de las donas! ¡Elsa, no te detengas! ¡Mmm! ¡Eso fue genial! ¡Qué pequeña pila tan dulce! ¡Perfecto! ¡Dang! ¡Qué torre! ¡Val! ¡Eso se ve deli! ¡Tan alto! ¡Pon tus pasteles en el poste! ¡Pero Elsa se comió su dona! ¡Ella no puede jugar! ¡Piensa! ¡Empecemos a cocinar! ¡Rápido! ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Polvo! ¡Masa! ¡Muy bien! ¡Lo tienes, niña! ¡Usa tus superpoderes de supervelocidad! ¡Ajá! ¡Y van adentro! ¡Impresionante! ¡Podríamos llegar a tiempo! ¡Vualá! ¡Elsa, eres genial! ¡Ahora vamos a ganar un juego de sorteo! ¡Por favor, no te los comas! ¡Vas, vas! ¡Sí! ¡Elsa está a punto de ganar gracias a sus habilidades superrápidas! ¿Podrían creer esto? ¡El último! ¡Y termina en un tiempo récord! ¡Elsa gana! ¡Fulia! ¡Felicidades, señorita! ¡Eres la mejor! ¡Y la de refrescos! ¡Tan superrefrescante! ¡Loli, tienes que empezar! ¿Y para Kate? Bueno, digamos que... Tiene que ser capaz de hacer que esto dure. Pero aún así, sería bueno tener esa pila. Especialmente cuando tienes ese enorme vaso para hacer una superbebida. ¡Loli, me gusta la forma en que piensas! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Kate? ¿Para qué son esos lentes extraños? ¿Puedes beber con tus lentes? ¡Tecnología, hombre! ¡Ok, LOL! Creo que tienes la atención de Kate. ¡Idea! ¿Pasta de dientes? ¡Oh, cielos! ¡Directamente al refresco de naranja de Loli! ¡Loli, tus manos! ¡Están cambiando de color! ¡Loli estaba lista para un nuevo look de todos modos! ¡Santos cielos! ¡Te ves impresionante! ¡Oh, no! Eso ciertamente no resultó demasiado bien. Sobre esos lentes geniales... ¡Pizza! ¡Ay, hombre! ¡Tan sabroso! ¿Y para Loli? ¡Una sola pieza! ¡Oh, cielos! ¡Qué triste! Ahora, Denny... ¿Cómo vamos a superar toda esta súper... ¡Qué sosa creación! ¡Oh, sí! ¡Yom, nom, nom! ¡Bien! Enrolla todo. Y ahora para comer. ¡Tan bueno! ¡Hey, Denny! ¡Calma! ¡Tan bueno! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Sopla! ¡Denny, tienes un... ¡Buen trabajo, señorita Loli! ¿Te esperó mi zombi? ¡Parece que todo el mundo quiere probar! ¡Oh, no! ¡Loli! ¿Qué has hecho? ¡Denny! ¡Estoy! ¡Me voy a enfermar! ¿Qué hicieron con Denny? ¿Estás vivo? ¡Golpéalos con el tiro inverso! ¡Ahora volvamos a esta pizza! ¡Los atrapamos bien! ¡Cien capas de sandía! ¿Y Rina? ¡Espero que hayas dominado el arte de la espada! ¡Una perfecta rebanada! ¡Ahora es el momento de un poco de delicia! ¡Mientras Rina come el helado de la naturaleza! ¡Tenemos que cuidar esta torre! ¡De nuevo a ti! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Barriga de gelatina! ¡Oh, bebé! ¡Me gusta hacia dónde nos dirigimos ahora! ¡Sumerge, sumerge! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ahora estamos haciendo algo de ciencia real aquí! ¡Mezclando lo dulce y lo saludable! ¡Y! ¡Es bueno! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahora para un verdadero regalo especial! ¡Dios del oro! ¡Va directo a la sandía! ¡Me gusta hacia dónde está yendo esto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡No quiero saber qué tipo de magia es esa! ¡Brrr! ¿Quieres jugar sucio? ¡Ahora te aguantas! ¡Jeje! ¡No! ¡No! ¡Sálvense! ¡Come toda la sandía que puedas! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Cúbranse! ¡Piu, piu, piu! ¡No querrás interponerte en el camino de esas semillas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Abran esas bandejas! ¡Tela! ¡El bocadillo perfecto de chocolate! ¡Mucho para Carrie! ¡Y Jessie, diminuto! ¡Mientras Jessie descubre su bocadillo de tamaño de una hormiga, Carrie lo está comiendo en serio! ¡Con waffles! ¡Uh, bebé! ¡Este es seguramente el bocadillo para vencer! ¿Qué hará ella? ¡Un cuchillo para untar! ¡Buena idea para una aplicación ordenada del chocolate! ¡Increíble! ¡Ahorrame un bocado o dos, ¿quieres? ¡El turno de Amina! ¡Ella va directa a eso! ¡Y al waffle va! ¡Uh! ¡Están en acción ahora! ¡Agrega Puppets a la pila de waffles de Carrie! ¡Está tan concentrada que no se dará cuenta de que está poniendo chocolate para untar en un juguete! Además, esas cosas se ven lo suficientemente buenas como para hacer comidas. ¿No es así? ¡Oh, sí! ¡El plan está funcionando! ¡Y muerde! ¡Realización! ¡Algo no está bien aquí! ¡Espera! Carrie arroja su tela por todos lados. ¡Es goma! ¡Que alguien le diga eso a esta chica! Bueno, salió el tiro por la culata, ¿no? ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listas las dos? ¡Hagámoslo! ¡Una fuente de chocolate! ¡Uh, bebé! ¡Tan delicioso! ¿Vamos ustedes dos? ¡Sé que quieren mojar esos dulces! ¡Oh, chico! ¡Sí, sí! ¡No antes de una pequeña prueba de sabor! ¡Tan bueno, tan bueno! ¡Lo tengo! Betty saca una taza. ¡Ahora para llenarlo de crujiente! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Casi ahí! ¿Ahora qué? ¡Ella saca una copa crujiente de cereal gigante! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ahora sumérgelo! ¡Oh, Betty! ¡Eres una genia! ¿Beber chocolate de una taza de cereal de arcoiris? ¡La vida podría ser un sueño! Ok, Hales, hagámoslo. ¡Ella lanza sus palomitas! ¡Y luego llena ese tazón! ¡Asegúrate de que toque las cuatro esquinas! Ok, creo que está listo. ¡Actúa rápido antes de que vuelvan a bajar las palomitas de maíz! ¡Muy bien! ¡Se ve muy bien! ¡Ahora saca el chocolate! ¡Listos! ¡Ah! ¡Mi clima favorito! ¡Lluvia de palomitas de maíz dulce! ¡Uh! ¡Tan genial! ¡Disfruta dulce, Hailey! ¡Eso se ve increíblemente increíble! ¡Eso es un 10 de 10! ¡Betty! ¡Vas a querer ver esto! ¡Oye, reina crujiente! ¡Mira la fuente! ¡Oh, no! ¡Todo el chocolate! ¡Se fue! ¡De acuerdo! ¿Ustedes tres están listos? ¡Dios mío! ¡Difícilmente son pasteles! ¡En serio! ¡Son verdaderas obras de arte! ¡Incluso la pequeña cosa de Denny es elegante! ¡Hermoso! ¿Y saben? ¡Aún mejor! ¡Oh, sí! ¡Oh, Den! ¡No hagas cara! Bueno, eh... ¡Sí! ¡Ese tonto sombrero te hace sentir mejor! ¡Tengo la sensación de que no solo estamos usando sombreros! ¡Estamos haciendo magia! ¡Alcanza! ¡La mano de Denny atraviesa el gorro mágico! ¡Y dame, dame! ¿Qué? ¡Vigilantes buscadores, dice! ¡El pastel es suyo ahora! ¡Y todo lo que Carrie obtiene es ese sombrero! ¡Atrapa! ¡Extraño! ¿Hola? ¿Misterio? ¿Ah, no? ¡Carrie! ¡Oh! ¡Lección aprendida! ¡No metas sus manos donde no pertenecen! ¡A menos que, por supuesto, sepas que hay un pastel del otro lado! ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¿Qué tienen estas chicas por ahí? Me pregunto. Apuesto a que Loli va a ser muy feliz. ¡Ah, mira! ¡Bienvenidas a la ciudad de los fideos! ¡Oh, sí, nena! ¡Esto va a ser genial! ¡Adelante! ¡Prueba estos retorciditos! ¡Mmm! ¡Me la prueba! ¡Bingo! ¿Qué estás pensando? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta chica? Déjame ver. ¡Bam! ¡Bolza de espagueti! ¡Es la última moda! ¡Confía en mí! ¡Combínalo con un sombrero y... ¡A Loli se le zafaron los tornillos! ¡Las cosas se volvieron reales! ¡Loli, está en eso! ¡Hora de fideos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tiene que haber una mejor manera! ¡Piensa! ¡Aquí vamos! ¡Mézclalo! ¡Máxima pasta por bocado! ¡Oh! ¡Alguien tráigale a la rubia un vaso de agua! ¡Ah! Jess, no estés triste. ¡Ahora no iba a decir come con tu uña, pero claro, ¿por qué no? ¡Creativo! ¡Hey! ¿Qué están planeando estas dos? ¡Loli, no creo que estés a salvo! ¡Gira, Loli! ¡El monstruo de espagueti volador! ¡Es real! ¡Tenían razón! ¡Oh, cielos! ¡Qué desastre! ¡Galletas! ¡Santo cielo, Kate! ¡Apenas te vi detrás de eso! ¡Comencemos con esta hermosa obra de arte! ¡Kerry apila a estos bebés! ¡Pero he aquí! ¡Se caen! ¡Maldición! ¿Tracy tendrá mejor suerte? ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Tómatelo con calma ahora! ¡Y solo uno más para completar la pila! ¡Hecho! ¡No! ¡Ay, hombre! ¡Tú inténtalo, Kate! ¡Apila, apila, apila! ¡Arriba hasta el cielo! ¡Wow! ¡Ella lo hizo! ¡Me impresionas! Quiero decir, ¡ese es un equilibrio bastante serio! ¿Vas a intentar poner otro? ¡Necesitarás una silla! ¡Ella lo hace! ¡Increíble! ¡Arriba en el cielo! ¡Kate! ¡Fue un placer conocerte! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Cómo estuvo tu vuelo? ¿Estás bien? ¡Oh, gracias a Dios! ¿Qué pasa? ¡Prepárense! ¡Heli, tienes tu trabajo hecho para ti! ¿Y Tony, por otro lado? ¡Es solo un pastel! ¡Congelemos a estos cachorros de arcoiris! ¡Carga las chispas! ¡Y no te olvides del chocolate! ¡Hey! ¡Esta explosión de sabor está a punto de volarles la cabeza, chicos! ¡Hazlo! ¡Bam! ¡Buya! ¡Tan hermosa! ¡Podría llorar! ¡Ocupémonos del resto ahora! ¡Me gusta esa idea! ¡Bum! ¡Bam! ¡Cow! ¡Heli, eres una bestia! ¡Estos se ven impecables! ¡Perfectamente deliciosos, eso es! ¡Torre de hot cakes de chocolate! ¡Sí, chico! ¡Más, más! ¡Ok, Tony! ¡Vamos a decorar tu cosa lastimosa! ¡Ah! ¡Si tan solo fuera más grande! ¡Ah! ¡Esto apesta a lo grande! ¡Consigue todo ese chocolate! ¡Envuélvelo y disfruta! ¡Uh! ¡No está mal! ¡Pero podría ser mucho mejor! ¡Heli! ¡Mío! ¡Hey! ¡Tipo! ¡Qué grosero! ¡Ay, hombre! ¡Tony no se detendrá ante nada! ¡Parte de aquí! ¡Esta chica no puede tener paz! ¡Ah! ¡Tony! ¡Está bien! ¡Te atacaremos de vuelta! ¿Dónde está? ¡Oh, sí! ¡Bam! ¡Explosión de sabor! ¡Bien! ¡Y parece que todos están felices! ¡Ahora! ¡A comer ese pastel! ¡Oh, sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Mmm! ¡Deliciosas chicas! ¡Montones de pizzas para la señorita Tracy! ¡Así es como nos gusta, por supuesto! ¡Muy genial! ¡Una miserable rebanada para Carrie! ¡Maldita sea! ¡Esto no es nada para nuestra niña hambrienta! ¡Ugh! ¡Esto apesta! ¡Oh! ¡Bingo! Mientras Carrie trabaja en su plan maestro, él se disfruta de una deliciosa rebanada de pepperoni. ¡Sí, sí! Carrie planea cortar en todos los sentidos. ¿Esa pequeña cosa? ¿De qué servirán una tonelada de pequeñas rebanadas? ¡Ya veremos! ¡Está organizada en círculo! ¡Y ahora que comience la magia! ¡Bata puesta! ¿Está bien, doctora Carrie? ¡Vamos a rocanrolear! ¡Ah, sí! ¡Súper suero XYZ! ¡Infusión con los minerales más raros! ¡Es prácticamente inaudito! ¡Wow! ¡Y aparentemente tiene habilidades de tamaño súper duper! ¡Esa cosa se multiplicó por 10! ¡Disfruta, Carrie! ¿El suero también le da un toque de sabor especial? Viendo que Carrie está de regreso por los tercios, ¡supongo que sí! ¡Esta chica es una química del más alto grado! ¡Déjenles una porción a estas dos perdedoras, ¿quieres? ¡Y quizá un tono sumitante para tu narradora favorita! ¡Chicas, ¿qué pasa? ¡Crazy! ¡Ni un solo caramelo para nuestra chica! ¡Oh! ¡Pero mucho para Elsa y Carrie! ¡Especialmente Elsa! ¡Tan delicioso! ¡Carrie, anda! ¡Prueba un poco! ¡Esos tienen cacahuates! ¡Favoritos! ¡Un vaso! ¡Para los chocolates, por supuesto! ¡Bien pensado! ¡Viertelos! ¡Seguro que se ve delicioso! ¡Yo diría más, más! ¡Tan sabroso! ¡Sí, sí! ¡Casi a la cima! ¡Ahora, de arriba hacia abajo! ¡Tómatelo con calma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Pobre Trace! ¿Ah? ¡Olvida todo lo que acabo de decir! ¡Suertuda, Trace! ¡Suerte al máximo! ¡Esto es tan genial! ¡Incluso puedes llegar a la cima! ¡Es de tamaño humano! ¡Incluso más grande! ¡Dang! ¡Me imagino que no es una hazaña fácil de llevar! ¡Pruébalo! ¡Dang! ¡Vaya que está bueno! ¡Oh, sí! ¡Idea! ¡Le arrebato el caramelo directamente de las manos de Trace! ¡Y ahora! ¡Bombea! ¡Oh, Dios! ¡Ay, hombre! ¿Es tan lisa? ¡Su caramelo gigante explota en miles de pequeños! ¡Tan genial! ¡Todas prueban! ¡Gracias, señorita! ¡Deliciosos arcoiris! ¡Solo lo mejor para nuestras chicas! ¡Ah, torre de caramelo! ¡Tan afortunadas! ¡Katy definitivamente tiene el mejor regalo de todos! ¡Yo diría! ¡A comer! ¡Delicioso! ¡Miam, miam! ¡Bastante increíble, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ustedes dos deberían intentarlo! ¡Kerry está en eso! ¡Woo! Sirve su colorida comida en un plato. Y los clasifica según su color. ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Tan satisfactorio! ¡Vamos, dale un mordisco! ¡Te lo mereces! ¡Katy, sé que es genial, pero es hora de desarmar esa super torre! ¡Ella vierte directamente sobre la mesa! ¡Y ahora una pequeña acción rodante! ¡Ve por ello! ¿Pasteles de caramelo? ¡Ah, sí! ¡Todo tipo de colores brillantes! ¡Pégalos y hazlo rodar! ¡Oh! ¡Estoy sin palabras! ¡Wow! ¡Nunca antes habías visto algo como esto! ¡Una flor de dulce! ¡Tan hermosa! ¡Eres increíble, Kate! ¡Y claro, ustedes dos pueden comer algo! ¡Eres la mejor! ¡Una verdadera artista! ¡Muy bien, ustedes tres! ¿Listos? ¡Manía de pollo! ¡Santos cielos! ¡Eso es un montón de comida para Danny! ¡En serio! ¡Una montaña para nuestro chico! ¡Diviértase, señor! ¡Kary tiene un tamaño normal! ¡Bueno, todavía delicioso! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Salsa! ¡Sí! ¡Exactamente lo que necesitaban estos chicos! ¡Vas a necesitar mucho! ¡Oh, sí! ¡Póngalo ahora! ¡Mucho mejor! ¡Jugoso! ¡Oye! ¿Podría Rina conseguir un poco de salsa? ¡Los dos dicen que no! ¡De ninguna manera! ¡Les mostraremos, ¿no es así? ¡Haremos la nuestra! ¡Con un chile ultra picante! ¡Oh, sí! ¡Agreguemos otro ingrediente! ¡Cebollas! ¿Algo más, señorita Rina? ¡Una gota de salsa ultra picante! Bueno, una gota fue totalmente malestimado. Y ahora mezclemos, ¿sí? ¡Encendido! ¡Poción picante! Tenemos que disfrazar nuestro brebaje. ¡Sirve a ese bebé! Estamos casi listos para la acción. ¿Estás lista? ¡Muy bien! ¡Una estampa para sellar el trato! Rina ofrece a sus amigos que prueben la salsa. Ellos están de acuerdo. Este está a punto de ser el desastre para los libros. Totalmente. ¡Tengo miedo! Ahora, para la prueba de sabor. ¡Aquí viene! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Quema! ¿Tu receta literalmente hizo que nuestros amigos respiraran fuego? ¡Impresionante! ¡Pizza! ¡Yay! ¡Mucha pizza! ¡Cien capas de pizza para ser exactos! ¡No es justo! ¡Layla no pierde el tiempo! ¡Se ve tan bien! ¡Estoy celosa! ¡Veamos qué tienes, Mary! ¿Un trozo de papel con una imagen de una pizza? ¡No es justo! ¡Niña tonta! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Genial! ¡Una impresora de pizza! Me pregunto, ¿qué hace eso? ¿Estás haciendo copias? ¡Oh, ya veo! ¡La impresión de la pizza realmente toma su pizza de papel y la convierte en una pizza de la vida real! ¡Yum! ¡Layla casi ha terminado! Y la señorita Mary acaba de empezar con sus impresiones. ¡Me refiero a la pizza! ¡Huele tan bien, tan bien! ¡Mary hizo una pila de pizza! ¡Tienes una más en la impresión! ¡Delicioso! ¡Disfruta, chica! ¿Premios? ¡Papas fritas! ¡Sí! ¡Y Kerry tiene la pila más grande de todas! ¡No mucho para Jessie! ¡Oh, bueno! ¡Disfrútalo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Todo se fue? ¡No está padre! ¡Kerry no va a tener ese problema pronto! ¡Estas dos pueden rellenar su cara todo lo que quieran! ¡Mmm! ¡Tan, tan buenas! ¡Algunas más ahora! ¿Qué dices? ¿Tres órdenes de papas fritas se han ido? ¡Dios mío! ¡Ja! ¿Pero qué estás mirándome? ¡Ah! ¡Kerry comienza a ponerse las papas fritas en la cabeza! ¿Qué? ¡Perdóname, princesa fritura! ¡Hm! ¡Idea! ¡Hombre fritura está aquí! ¡Oh, Kerry, princesa de fritura topía! ¡Estoy aquí por tus delicias! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Y sí, papitas vivas! ¡Puedes quedarte con la corona! ¡Por favor! ¡Déjanos en paz! ¡Lo que quieras! ¡Ahora que Kerry se ha ido, se revela la identidad de las papitas! ¡Vamos! ¿Podría ser alguien más? ¡Oh, Jessie! ¡Una torre de mutela dorada! ¡Yum! ¡Todas se ven tan bien! ¡Y huelen divino también! ¡Tiene tanta suerte! ¡Al menos tienes una, chica! ¡Y la original también es muy buena! ¿Cómo está, Lela? ¡Ja, ja, ja! ¡Las mías son las mejores! ¡Sí, la dorada es la más cara! ¡No te preocupes, Mary! ¡La princesa rubia está en otro mundo disfrutando de su regalo! ¡Será mejor que la comas rápido antes de que ella regrese a este planeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a la roja ir! ¡Oye, qué está pasando! ¡Parece que la mutela dorada está hecha de magia! ¡Eres rica, Mary! ¡Me encanta tu vestido! ¡Corona y tus dientes de oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Seguridad! ¡Sí, señora! ¡Guauza! ¡Seguridad trajo los dulces! ¡Se supone que debe servirme! Bueno, rubia, parece que tenemos otra princesa en la ciudad. Y definitivamente ganó este desafío. ¡Au! ¡Au! ¡Mira eso! Capas sobre capas de hot cakes. Bueno, para algunos de nuestros amigos de todos modos. ¡Mac tiene la pila más alta de todas! Y Val, solo un hot cake. ¡La máquina de jarabe! ¡Cárgame! ¿Eso es todo? ¿Está rota esta cosa? ¡No, Val! ¡Solo tienes una suerte horrible! ¡Elsa, tu turno ahora! ¿Bien? ¡Diablo sí! ¡Bondad de mermelada de fresa y fresas! ¡Ay, Elsa! ¡Esto es asombroso! ¡Disfruta! ¡Mark, es tu turno! ¿Chicas, ideas? ¡Sí! ¡Elsa mueve la máquina sobre Mark! ¡Y me cae el slime por todas partes! ¡Gar! ¡Ustedes chicas son divertidísimas! ¡Lo siento, Mark! ¡Oh, Dios! ¿Crema batida también? ¡Qué duro! Pongamos algunas toallas en cubierta, ¿ok? ¿Cuándo terminará? ¡Las hot cakes! ¡Oh! ¡Pobre Markie Pie! ¡Abran! ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡El único, el único! ¡Paletas de gelatina! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y un bono! ¡Sumerge tus gelatinas en cualquier salsa de caramelo con la que puedas soñar! ¡Sí, sí! ¡Parece que la señorita Betty no está perdiendo el tiempo! ¡Oh, mira ese crujido! ¡Absolutamente delicioso! ¡Oh, miñom, miñom! ¡Bah! ¡Más! ¡Más! ¡Pobre Hailey! ¡Vamos, niña! ¡Idea! ¡Ella se sumerge! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¿Todo el chocolate? ¿Eres intensa, señorita? ¡No inventes! ¡Se te caen los dientes! ¡Wow! ¡Eso es lo que hacen capas sobre capas! ¡Betty! 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 ¡No puedes comer ni un solo bocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Choco aspirador! ¡Nada tiene ninguna posibilidad contra este súper aspirado! ¡Mejor suerte la próxima vez, Rosita! ¡Betty tiene trabajo serio que hacer! ¿Lo sumergimos? ¡Ah! ¿Una carga de chocolate completa? ¡Me gusta eso! ¡Es hora del pastel! ¡Qué buen trato, ¿verdad? ¡Oh, sí! Apuesto a que tendremos que decorar con algo. ¡Tírame! ¡Y aquí vienen las delicias! ¡Justo como se esperaba! ¡Impresionante! ¡No creo que Hailey hubiera podido pedir un regalo mejor! ¡Ahora Tony! ¡Hala! ¡Pimientos rojos picantes! ¡Por Dios! ¡Son tan picantes que están prohibidos en la mayoría de los estados! ¡Pero creo que Tony está listo para el desafío! ¿Podrá soportar el calor? ¡Estamos a punto de averiguarlo! ¡Ok! ¡Oh, Dios! ¡Pica! ¡Ah! ¡Tony! ¡Uf! ¡Ay, hombre! ¡Las cosas tomaron un giro serio! ¡Hills! ¡Ayuda! ¡Te tenemos cubierto! ¡Uf! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Chicle delicioso! ¡Lina lo tiene bien! ¡Y Ben lo tiene muy bien! ¡Tan dulce! Lo siento, pero bueno, el trío está contento con los dulces que tienen. ¡Yo también lo estaría! ¡Tanta ricura! ¡Kerry! ¿Qué estás haciendo? ¡Una torre genial! ¡Wow! ¡De ninguna manera! ¡Un cubo gigante de bondad masticable! ¡Denny! ¡Pruébalo! ¡Esta será la burbuja más grande del mundo! ¿Listo para desafiar a la gran cajuna? ¡Santo! ¿Lo comiste todo? ¡Aquí viene! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Tu falta de conciencia espacial! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos a comer! ¡Santos cielos! ¡Esa es una gran hamburguesa! ¿Mel? ¿Qué vas a...? ¡Oh, no! ¡Columpia! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es una comida deliciosa! ¡Medio para Jessy! ¡Oh, hermano! ¡Eres una niña elegante! ¡Vamos! ¡Entonces, ¿para qué era esa servilleta? ¡Ja! ¡Ok, Loli! ¡Es todo tuyo! ¡Pero, ¿cómo? ¡Esa es la pregunta! ¡Oh, ahora esto es rudo! ¡Hora de comida épica! ¡Oh, cielos! ¡Agáchense y cúmranse! ¡Presentando las secuelas! ¡Pues, Loli, espero que hayas obtenido lo que estabas buscando! ¡El sándwich perfectamente cortado! ¡Pero a qué costo! ¡Oh, Loli! ¡Uno, dos y... ¡Torre! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ri tiene razón! ¡Está bien! ¡Tenemos un poco de nuestro propio súper regalo! ¡Y otra cosa! ¡Piu, piu, piu! ¿Cómo te gusta eso? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Puedo hacerlo de nuevo! ¡Ok, entonces! ¡Le daremos una oportunidad a estos dulces, bebé! ¡Yoma, yoma, Deli! ¡Vamos a estar aquí un rato, ¿no? ¡Oh, santos cielos! ¡Más! ¡Siempre más de dónde vino eso! ¿Escuchas la gran noticia? ¡Siempre hay más! ¡Más! ¡Más! ¡Ay, discúlpenme! Hablando de... ¡Ya llegamos ahí, mamá! ¡Uno y dos y cuatro! ¡Casi estamos allí! ¡Basta! ¡La rubia está aquí para darle vida a la diversión! ¡Vierta las golosinas! ¡Guau! ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy emocionada, aunque no sé qué está pasando. ¿Qué está haciendo nuestra amiga? ¡Oh! ¿Para mí? No deberías haberlo hecho. ¡Ahora esto es lo más genial de todos! ¿Qué? ¡Y eso no es todo! ¡El toque final es un sorbo de refresco! ¡Mmm! ¡Sí! Ponlos a los platos y observa cómo ocurre la magia. ¡Solo espera! ¡Poderes de arcoiris encendidos! ¡Wush! ¡Hablando de increíble, ¿eh? ¡Mira! ¡Guau! ¡Y es todo para nosotras! ¡Vamos a absorber estos platos! ¡Squiro dedo! ¡Eres un encanto! ¡Abran sus bandejas! ¡Val! ¡Dulces! ¡Pero es tan pequeño! ¡Ay, hombre! ¡Elsa! ¡Guauza! ¡Lo tienes muy bien! ¡Muy bien! ¡Torre de dulces de coco deliciosa! ¡Tan rico! ¡Y mira! ¡Salsa de caramelo rosa! ¡Una forma perfecta de decorar! ¡Viértelo, bebé! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mira eso! ¡Por favor, no nos hagas esperar! ¡Prueba esa obra maestra! ¡Mark! ¡Guau! ¡Bola de caramelo gigante! ¡Esto supera incluso la torre de Elsa! ¡Me siento mal por Val! ¡Mark! ¡Muéstranos la mercancía! ¡Increíble! ¡Una cúpula de coco! ¿Por qué no la abres? ¡Sí, buena idea! ¡Las sorpresas siguen llegando! ¡Un arco iris dentro! ¡Qué tan genial es eso! ¡Qué suerte! ¡Oh, Val! ¡Idea! ¡Una pelota de ping pong! ¡Hagamos un caramelo señuelo! ¡Asegúrate de llenarlo con un suero de broma! ¡Y rueda, rueda, rueda! ¡Así! ¡Tienes que poner el coco! ¡Sí, bebé! ¡Se ve delicioso! ¡Creo que con eso bastará! ¡Parece la cosa verdadera! ¡Buen trabajo, Val! ¡Oh, Mark! ¡Prueba esto! ¡Mark no se niega a los dulces! ¡Nunca! ¡Mmm! ¡Gah! ¡El misterioso líquido azul! ¡Vaya forma de seguir! ¡Lo atrapó bien! ¡Ahora ella se llevará los dulces! ¡Gracias, viejo amigo! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Lo siento, Markiki! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Bye! ¡Hey! ¡Es la hora de la sandía, bebé! ¡Oh, cielos! ¡Buena suerte contando esa cosa! ¡Parece que el amigo tiene un plan de juego! ¡Estoy escuchando! ¡Solo corta! ¡Y ¡Bam! ¡No me esperaba eso! ¡Qué delicia! ¡Los dulces favoritos absolutos de Tony! ¡Él puede comer cucharadas de ellos! ¡Solo no dejes que tu mamá vea esto! ¡Hex! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Una varita mágica! ¡Aparece una nueva sandía! ¡Parece que esta cosa puede duplicarse! ¡Triplicarse! ¡Cuadruplicarse! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué sabroso dulce! ¡Nunca nos quedaremos sin delicias! ¡Bam! ¡Ahora no me quejo! ¡Enorme! ¡Y es un peluche! ¡No hay problema! ¿La varita? ¡Está sin jugo! ¡Torre de papitas! ¡Oh, Kate! ¡Eso es increíble! ¡Seguro que tendrá celosa la señorita Loli! ¡Quiero decir, mira esa miserable papita! ¡Oh, bueno! ¡Disfruten, chicas! ¡Oh, yum, yum! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hecho! ¡Ah, ¿qué? ¡Que la fuerza esté con ustedes! ¡Oh, Kate! ¡Tus papitas están totalmente tostadas! ¡Bien hecho, Lols! ¡Gah! ¡Mmm, yum, yum! ¡Mmm! ¡Qué! ¡Cómo diablos hiciste eso! ¡Kate! ¡Atrapa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El que gana se vuelve un devorador de papas fritas! ¡Eso es todo, amigos! ¡Asombroso! ¡Hola! ¡Presiona ese botón! ¡Bien! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Santo guau! Julie, tienes que intentarlo. ¡Ok! ¡Oh, cielos! No hay problema. Un pastel es un pastel. Pero el pastel de Kerry es el mejor pastel. ¿Y está a punto de volverse aún más delicioso? ¡Agrega el chocolate! ¡Guau! ¡Mi mandíbula está en el suelo! ¡Eso es lo más lindo que he visto en mi vida! ¡Ah! ¡Uh! ¡Increíble! ¿Puede Julie intentarlo? ¿Qué pasa, Kate? ¿Julie no puede tener ese chocolate hasta que hayas terminado? ¡Vaya! Esto podría llevar algún tiempo. ¡Capturemos algunas setas! ¡Buenas noches! ¿Eh? ¿Todavía está en eso? ¡Santos cielos! Tenemos que pensar en algo. ¡Ok! Todo lo que tenemos que hacer es girar un poco el reloj. Solo las pocas horas deberían hacer el truco. ¡Guau! ¡Julie es súper creativa! Ahora que hemos viajado por el tiempo y el espacio, preguntémonos si tenemos el chocolate. Por supuesto, por supuesto, lo siento. ¡Ajá! ¡Justo como lo pensé! ¿Están ustedes, maldita sea, bromeándome? ¿Kerry tomó todo menos una gota de chocolate? ¡Muy poco genial, Kerry! ¡Y Julie se está vengando de una forma u otra! ¡Bam! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Bien hecho, señorita pantalones! Y ahora, para conseguir algo en nuestro pastel... ¡Sí! ¡Absolutamente correcto! ¡Disfruta, señorita Jules! ¡Te lo has ganado! ¡Ah! ¡Uh! ¿Y Kerry? ¡Vamos a limpiarnos! ¡Hora de la sandía, señoritas! ¡Oh, sí! ¡El snack perfecto para el verano! Bueno, ¿eso fue fácil? ¡La parte superior salió de inmediato! ¡Ahora toma esas cucharas y empecemos a acabar! ¡Mmm! ¡Tan crujiente! ¡Jugoso! ¡Divertido! ¡Ah! Kate, ¿por qué no te unes a nosotros? ¡Continúa! ¡Agarra una cuchara! ¡Cuchara gigante! ¡Uh! ¡Bebé! ¡Se hizo realidad! ¡Eso es increíble! Realmente están limpiando a este chico malo. Sin embargo, es difícil competir con una cuchara tan grande. ¡Uf! ¡Más! Tracy lo tiene. ¿Qué tal si llenamos a este bebé con refrescos? ¡Ah, sí! Me gusta hacia dónde se dirige esto. ¡Increíble, ¿verdad? ¡No seas tímida! ¡Cuántos más mejor! ¡Y ahora decoramos este súper refresco! ¡Oh, sí! ¿Sabes qué hacen mejor los dulces? ¡Todo! ¡Mmm! ¡Esos malvaviscos van a la perfección! ¡Sírvelos! ¡Guau! ¿Qué piensas? Impresionante, ¿verdad? ¿Mentos? ¡No estoy tan segura! ¡Katy! ¡No! ¡Kate! ¡Desastre! ¡Tres, dos, uno! ¡Intentamos advertirte, Katie! ¡Los efectos de mentos y refresco! Bueno, el desastre habla por sí solo. ¡Así se hace, señorita! ¡Delicioso! ¡Macarrones! ¡Mis favoritos! Leila no pierde el tiempo. No la culpo. ¡Ya mejor usa esas dos manos para todas esas galletas! ¡Pobre Mary! ¡Sólo tiene uno! ¡Pero tiene los ojos puestos en la riqueza de Leila! ¡Y por supuesto, la señorita Mary tiene un plan! ¡Oye, genial! ¡Tienes electricidad en tus macarrones, chica! ¡Guau! ¡Frotarlos creó un imán para macarrones! ¡Tan inteligente! ¡Ahora puedes robar más y más golosinas de la rubia! ¡Mira quién es la rica ahora! ¡Oye! ¡Hazte el último! ¡Oh, no! ¡Una explosión eléctrica! ¡Eso es mucho humo! ¿Estás bien, chica? Parece que ahora tienes algunos poderes especiales. ¡Vamos a abrir! Val abre el suyo y dé una pizza dorada. ¡Guau! ¡Eso se ve demasiado bien! ¡Pero esta no es una pizza regular normal! ¡No estoy ni siquiera segura de que califique como una! Val busca en su pizza increíblemente cara. ¡Guau! ¡Eso hizo que Stacy tuviera hambre! ¡Pero qué va a hacer ella con esa cosa! ¡Oh, como sea! ¡Ah! ¡Regresó con ingredientes! ¡Tírala de nuevo! ¡Sí! ¡Chef Mark! ¿Esto es obra tuya? ¡Sigue así! Mark desaprueba esta galleta glorificada. ¡Mucho mejor! ¡Atrape Stacy! ¡Guau! ¡Es como la pizza de la rica Val! Val está acostumbrada a tener lo mejor de lo mejor. No está satisfecha con su pizza, así que la envía a la oficina de Mark. Al principio, el chef está confundido, pero se le ocurre una idea de cómo condimentar esta comida. ¿Chispas? Está hecho y es cuestionable. ¡Entrando! ¡Splat! ¡Supongo que no deberías haber pedido demasiado! ¡Hombre! ¿Qué sigue para ustedes? ¡Oh, Dios mío! ¡Un huevo dorado de Kinder! ¡Esto es lo más cercano a riquezas que obtendré Stacy! Val, ¡tú! La chica rica recibe huevos normales. Ella no está muy emocionada. ¡Oye! ¡Sé feliz con lo que tienes! Stacy lo es. ¡Oye! Creo que hay algo adentro. ¿Estoy soñando? ¿O es un iPhone nuevo? ¡Oh, suerte, chica afortunada! No estés triste. Abre tu huevo. Val despega las capas. Y lo aplasta. ¿Qué es esto? ¿Un papel con una marca de caramelos? ¡Qué rayos! ¡Exactamente ese caramelo cae del cielo! ¡Stacy! ¡Mira aquí! ¡Wow! Val revisa todo su magnífico premio. ¡Abre otro! ¡Rápido! ¡De repente, el teléfono de Stacy no parece tan emocionante! ¡Skittles! ¡Sí! ¡Deja que llueva! ¡Deja que llueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios del arco iris! Stacy está tan celosa que agarre el último huevo. ¡Este será todo tuyo! ¿Qué pasa, niña? ¿Ah? ¿Crema de chocolate? Espera. No estoy segura de que esto sea... ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Tomémonos diez! Stacy, ve a las duchas. ¡Pente de chocolate! ¡Oh, por Dios! ¡Mira el pequeño bocadillo de Kate! ¡Es tan pequeño! ¡Pero tan delicioso! ¡Torre de donas, bebé! ¡Oh, ser una chica rica! ¡Increíble! ¡Kate solo puede soñar con eso! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Eso se ve increíble! ¡Eres la siguiente, Mary! ¡Si no fuera tan pequeño! ¡Dale un pequeño mordisco! ¡Mmm! ¡Idea! Mary levanta un vaso y lo llena hasta el borde con chocolate. ¡Ay, qué rico! Esto debería de ser interesante. ¡Y lo vierte sobre las donas! ¡Absolutamente delicioso! ¡Ahora podemos comer! ¡Por favor! Kate agarra una dona. ¡Ay, niña! ¡Tú arruinaste toda la torre! ¡Es hora de vengarse! ¿Qué va a hacer ella? ¡Oh, por Dios! ¡Destellos dorados sobre los pasteles! ¡Este es el regalo más caro que jamás hayas visto! ¡Dona gigante de oro! ¡Esta es una gran mejora! ¡Y solo le costó a Mary su cadena de oro de un millón de dólares! ¡Vale la pena cada centavo! ¡Mandejas! ¡Yay! ¡Wow! ¡Delicia dorada! ¡Ahora Kate! ¡Bocadillo regular para Kate! ¡Oh, como sea! Parece que Kate tiene una idea. Y estoy tan confundida como Mary ahora mismo. ¿Cómo te ayudarán aquí los lápices de colores y el papel? ¡Supongo que ya veremos! ¡Empieza a dibujar sus caramelos! ¡Vaya talento, rubia! ¿Y por cien? ¡Sí, claro! Iba a decir que no funciona así, pero claramente Kate sabe algo que yo no. ¡Wow! ¡Agregue un cero adicional al final de eso! ¿Quieres? Mary quiere algo de ese dulce dulce. ¡Yo también! ¿Por miles de dólares? ¡Claro, Kate puede cocinar algo para ti! Ella no tiene idea de lo que había en ese papel, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Ducha de pescado! ¡Bien jugado, Kate Cat! ¿Y ese olor? ¡Oh! De todos modos, creo que es hora de profundizar en esta barra de chocolate. ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Oh, sí! ¡Incluso en esta habitación pescadosa sigue siendo delicioso! ¡Disfruta, Mary! ¡Tan chocolatoso! ¡Y caro! ¿Y tú, Kate? ¡Abre, Leila! ¡Oh, cielos! ¡Corazón de oro! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos a abrir este bebé! ¡Con un martillo de oro de 24 kilates! ¡Ni siquiera voy a preguntar por qué tienes eso, riquita! ¡Pero wow! ¡Esto es increíble! ¡Muy bien, Mary! ¡Abre el tuyo ahora! ¡Choco corazón! ¡Abrámoslo! ¡Súper martillo! ¡Y ¡Bam! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡Niña! ¿El último? ¡Bam! ¡Corazón de gelatina roja! ¡Explota por toda Mary! ¡Dang! ¡Estabas tan cerca! ¡Fuuu! ¡Pastel! ¡Pero el de Mary es mucho menos extravagante que el de Leila! ¡Lo normal! ¡Oh, pero hombre! ¡El pastel de la niña rica es una maravilla! ¡Si fuera mío, ni siquiera podría comérmelo! ¡Es una obra de arte! ¡Leila, ¿no estás de acuerdo? ¡Si los ingredientes no valen miles, ella no los quiere! ¡Lentamente los trozos de pastel comienzan a llegar hasta Mary! ¡Qué rayos! ¡Leila, todo tu pastel desaparecerá si sigues así! ¡Mary no se queja! ¡Trae las golosinas! ¡Dice ella! ¡Bingo! ¡Vamos a sacar un poco de oro! ¡Un poco de mejora, por así decirlo! ¡Oh, Leila! ¡Clásico! ¡Ni siquiera quiero saber cuánto se gastaron en esos dulces de oro puro! ¡Pero Dios! ¡Seguro que son bonitos! ¡Increíble trabajo, niña! ¡Hermoso! Mary luce feliz con su pastel de segunda mano. ¿Oro puro? ¿Por qué? ¿Sentiste lo pesada que era esa cosa? ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¡Maldición! ¡Lo siento, Leila! ¡Pero hey! ¡El pastel de Mary sobrevivió al incidente! ¡Y ahora es el momento de comer! ¡Increíble! ¡Abran! ¡Crema de chocolate! ¡Tan delicioso! ¡Ahora, Leila! ¡Una cubeta de chocolate! ¡Ah, señorita afortunada! ¡Esa cosa es enorme! ¡Bien! ¡Disfruten, señoritas! ¡Gah! Mary toma su tela. Nuestra niña rica tiene un poco más de decencia. ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¿Todo se fue? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? Mary agarra la cubeta de Leila. ¡Es muy pesada! ¡Leila se da cuenta! ¡No! ¡Aquí está el trato! ¡Quien pueda tumbar este fajo de dinero, gana el bote! ¡Vamos por ello! ¡Vas! ¡Leila tiene buenos pulmones! Mary recibe un poco de ayuda adicional de su bomba. ¡Sopla! ¡Has arruinado el peinado de mil dólares de Leila! ¡Qué mala onda! ¡Leila sabe exactamente qué hacer! ¡Ella sopla el último dólar! ¡La cubeta es de ella! ¡Puede que sea un desastre, pero al menos tiene su dulce regalo! ¡Valió la pena! ¡Ok, ok! ¡Bocadillos! ¡Hamburguesas! ¿Pan de molde? ¡Espera! ¡Volveremos a eso! Por ahora, nuestra tarea es vigilar a Mina. ¡Estoy celosa! Y ella tiene una idea. Lo que sea. Ella está tirando sus partes de hamburguesa. ¿Y qué puedes decir? Las partes forman un todo. ¡Bingo! ¡Will comienza a hacer círculos con su pan! No tengo idea de a dónde va esto. ¡Espera un maldito segundo! ¡Will está haciendo mini hamburguesas! ¡Y estoy hablando de mini! ¡Genial! ¡Delicia del tamaño de un bocado! ¡A Mina no lo crea así! ¡Tú! ¡Ok! ¡Chamarra puesta! ¡Diviértete haciendo cualquier cosa con eso puesto! ¡Ja! ¡Y sí! ¡A Mina va a disfrutar de su mini sándwich! ¡Sólo un aperitivo antes del espectáculo principal! ¡Santa mega hamburguesa! ¡Quizás la próxima vez, Willy! ¡Simplemente no mires! ¡Tan rico! ¡La princesa está lista! ¡Hey! Yo también quiero estar envuelta en la magia de la comida. ¡Ja! ¡De todos modos, pongámonos a trabajar con estos videos! ¡Sip! ¡Bondad del arco iris! ¿Has oído hablar de la dama y el vagabundo? ¡Ahora echa un vistazo al vagabundo y la dama! ¡Yum! ¡Quédate con tus manos hacia afuera de la comida! ¡Yum! ¡Wow! ¿Muy codiciosa? ¿Qué hacemos con este huevo de todas formas? ¡Bueno, no eso! ¡Ese es el almuerzo de Willy! ¡Guárdatelo, amigo! ¡Sólo toma esto aquí y... ¡Huevo en una jeringa! ¡Mi absoluto favorito! ¡Sólo bromeo! ¡Por supuesto que vamos a cocinar esto! Digo, no sería lo más loco de este programa, pero estoy vibrando. ¡Fide... ¡Fideos! ¡Will hizo fideos de huevo! ¡Y encima, un poco de queso azul! ¡Hay que mantener esos sentidos del olfato alerta! ¿Salami? ¡Tengo hambre! ¡Vamos! ¡Will, ya comencemos a comer! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Supongo que tienes que cortar esta pizza de pasta de alguna forma! ¡Will, puede que seas un genio culinario! ¡Ah, sí! ¡Oh, Will! ¡Una mordida, por favor! ¡De ninguna manera, nena! ¡Léelo y llora, Doña Riquita! ¡Hey! ¿Dónde están los dulces? ¡Bum! ¡Y mira el chicle del tesoro de Rachel! ¡Es tan bueno! ¡Mmm! ¡Chocolate y... ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Vagabundo! Joe, despierta, amigo. Tienes un trabajo que hacer. ¡Ahora! ¡Vamos, hombre! A la princesa basurarrina no le gusta esperar. Escuchando... ¿Quieres este chicle? ¡Ten! ¡Guau! ¡Mira! ¡No! Ante la duda, encuéntralo de segunda mano. ¡Mejores amigas para siempre! Lo siento por los mocos, chicos. ¡Bye! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sigamos adelante! ¡Chocolate! ¡Eso sí que me suena bien! ¿Muerde? ¡Mmm! ¡Es la perfección en un rollo! ¡Buena esa! ¡Ella va por todo! ¡Mmm! ¡Ahora sopla! ¡Pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grosera! ¡Lo tengo! ¿Quieres slime? ¡Tómalo! ¡Candy! ¡Ew! ¡Está atascada! ¡Espera un segundo! Rina nunca le ha dicho que no al chocolate. ¡Ah! ¡Doble atascada! ¡Candy! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, Dios! ¡Equipo, tomen cinco! ¡Tenemos que quitarle el pegote a Rina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Ok! ¡Wow! ¡Esto marea! ¡Adelante! ¡Mmm! ¡Totalmente delicioso! ¡Rachel está en la zona! ¡Hasta que escucha rogar y recuerda... ¡Rina está todavía atascada! ¡Oh! ¡Nah! ¡Así es! ¡Es tu oro! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡A ver quién aguanta el calor! ¡Añádelo a este chocolate que tengo! ¡Lo tienes, Rosita! ¡Oh, sí! ¡Tienes algo grande por venir, Rey! ¡Oh! ¡Tap, tap! ¡Agrega un poco de azúcar! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Estaba llegando a eso! ¡Seguro! ¡Solo espera hasta que lo pruebes! ¡Vamos! ¡Tus papilas gustativas te lo agradecerán! ¡Mmm! ¡Bah! ¡Fuego en el hoyo! ¡Santo Dios! ¡Esto es genial! ¡Juegos artificiales! ¡Jiji! ¡Échale un vistazo! ¡Necesitaremos un techo nuevo! ¡Porque esos pájaros son despiadados! ¡Oh, eso es demasiado bueno! ¡Espero que te guste el programa, Rachel! ¡Santos cielos! ¡Mira todos estos tesoros! ¡Es una fiesta de la moda aquí! ¡Y están todos invitados! ¡Mira qué hermoso! ¿Vestido de chocolate? ¿Por qué había solo un vestido de chocolate? ¡Rina! ¡Ayuda! La pobre se lleva el vestido. ¡Alto! ¡Se lo queda quien lo encuentra! ¡Ahora! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¡Rina! ¡El chocolate! ¡Se derrite! ¡Si los ricos no pueden tener el vestido de Choco, nadie puede! ¡Muajajaja! ¡Sí! ¡Y ahí la tienes! ¡Arruinado! ¡Ayuda, amigo! ¡Muajajaja! ¡Él decide! ¡Nadie gana! ¡Botón rojo mágico! ¡Adiós! ¡Desafío de comida pobre, rica y... ¡Guau! ¡Abran! ¡Genial! ¡La realidad del refresco de arcoiris! ¡Guau! ¡Genial! ¡Bebamos! ¡Después de ti! ¡Glog, glog, glog! ¡Guau! ¡Mira, te dio los labios más bonitos! ¡Hora de naranja! ¡Bébelo todo! ¡Sombras de ojos! ¡Increíble! ¿Qué hay del amarillo? ¡Es un hecho! ¿Por qué no? ¡Probar el arcoiris! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ahora ese sí que es un look de arcoiris! ¡Perfecto! ¿Rina? ¡Guau! ¿Una taza? ¿Una taza? ¡Ja, ja, ja! ¡Ridículo! ¡Mmm! ¡Pastu! ¿Hay alguna razón por la que tu zapato tiene un agujero? ¡Ugh! ¡Rina, eso pesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¿Máscaras? ¡Puestas! ¡Mucho mejor! ¡Oh! Bueno, a Rina no le importa Ahora, sobre ese plan ¿Un cepillo, dices? ¿Qué tal si... Rina, ¿qué es eso? ¿Un bat? ¡Somos inocentes! ¡Ja, ja! ¡Ok! Ahora... ¡Bolsa de té! ¡Perfección! ¿Estamos a salvo? ¡Sí! ¿Todo eso para un té? ¡Ay, Rina! ¡Mi cabello se está encaneciendo! Ahora parece que estamos listos para la fiesta ¿Pero qué va adentro, me pregunto? ¡Está bien! ¡Ringaling! ¿Qué? ¿Esta chica bebe oro líquido? ¡Eso tiene que ser genial para tus dientes! ¡Yum, yum, yum! ¡Míralo caer como una preciosa cascada! ¡Increíble! ¡Ahora degustarlo! ¡Eso es totalmente la mejor parte! ¡Mmm, sí! ¡Salud! ¡Tan bueno! ¿Puedo tener un sorbo? ¡Está bien! ¡Uno para mí! ¡Mmm! ¡Adelante, señor arcoiris! ¡Mmm, es simplemente divino, debo decir! Rina también recibe algo, pero... ¡No el de abajo! ¡Rina! ¡Upsi! ¡Creo que será mejor que corras, Riri! ¡Ups! Y luego yo estaba como... ¡Sírvanse! ¡Hora de fideos, bebé! ¡Idea! ¡Sí! ¡Especia roja rubí! ¡Recolectados de los volcanes más activos del mundo! ¡Cubierto con oro! ¡Alguien! ¡Que me detenga! ¡Mmm! ¡Ahora qué! ¡Por fin! ¡La comida de una persona normal! ¡Salsa de tomate! ¡Es hora de profundizar en esta comida de un millón de dólares! ¡Sí! ¡Desearía estar bromeando! ¡La señorita está cargada! ¡Mmm! ¡Ella se volvió loca! ¡Hola, lindos atrevidos! ¿Qué vas a hacer con ese cubo de fideos? ¡Ajá! ¡Solo necesitamos un poco de agua! ¡Perfecto! ¡Solo mete esos fideos! ¡Unos minutos para la perfección deliciosa! ¡Apenas puedo esperar! ¿Y bien? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Auys! ¡Uf! ¡Esos son unos cien mil ahí! ¡Y nuestra amiga no está dejando que se desperdicie! ¡Regresa aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Asegúrate de poner algo de polvo ahí! ¡Mírame a mí y mi pasta! ¡Eso es piso pasta! ¡Y por esa broma tonta tenemos... ¡tu pequeña ladrona de fideos! ¡Mmm! ¡Niam! ¡Dijo enojada! ¡Señorita Donovan! ¿Estabas mirando esto todo el tiempo? ¡F menos! ¡Y para Rina! ¡Una A! ¡Espero que tengan hambre! ¡Es hora de pizza! ¡Vaya disco de pan! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Eres tan tonta! ¡Ten! ¡Estaba al revés! ¡Ja! ¡Increíble! ¡Dame! ¡No! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Pero! ¡Clic, clic! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Jiji! ¡Y ahora! ¡Dibujamos algunos hongos! ¡Dije hola! ¡Rina! ¡La tenemos! ¡Voy a colgar! ¡El nervio! ¿Nervio? ¡Hongos! ¡Iu! ¡Ugh! ¡Efe menos para Alice! ¿Y qué hay de Rina? ¿Hazlo tú mismo? Bueno, no es una comida gourmeta y lujo, pero... ¡Puede ser! ¿Tienes esto, Rina? ¡Pone esos peperonis! ¡Señorita Don! ¡Estás lista ahora! ¡A quien no le gusta lo quesoso! ¡Yum, yum! ¡No seas tímida! ¡Más, más! ¡Y ahora, con un poco de ayuda del sol, podemos cocinar este cachorro a la perfección! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Una A más para ti! ¡Lo siento, rica! ¡Regalos! ¡Sí! ¡Minis de pollo para Mina! ¡Wow, chica! ¡La niña puede devorar! ¡Mmm, yum! ¡De todos modos, el sábado! Bueno, eso fue... ¡Mucho! ¿Qué comemos? ¿Alguna idea, Will? ¡Alcancía! ¡Dame, dame! ¡Nuggets! ¡Dame eso! ¡Mmm! ¡Hey! ¿No tienes suficientes con los tuyos? ¡Espera! ¡No llores, mi querido campesino! ¡Paz! ¡No importa! ¡Disfruta! ¡Es mío! ¡Mira el de Will contra el de Mina! ¡Súper riqueza! ¡La vida no es justa! ¡Mmm! ¡Crujiente! ¿Nos ponemos a cocinar? ¡Ew! ¡Ew! ¡Sí, amigo! ¡Nadie come papas crudas! ¡Rebanaluni! ¡Shopem! ¡Y ahora no hemos terminado, por supuesto! ¡Todavía tenemos otro truco de magia para mostrarte! ¡El tostador de papas! ¡Que salgan! ¿Papas fritas? ¡Zip! ¡Y son tan frescas como pueden ser! ¡Will, eres genial! ¡Mmm! 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 ¿Y ese crujido? ¡Tengo que decir 10 de 10! ¡Y se acabaron! ¿Puedo? ¿Amina? ¡Shu! ¡Tomaré eso como no! ¡No te preocupes! ¡Will tiene su propio plan! ¡Él corta el fondo de las papas fritas de Mina! ¿Ah? ¿Nada? ¿No pensaste que ya no vio venir esto? ¡Bolsa de chips añuelo! ¡Oh, lindo! ¿Tomando el cargo? ¡Refresco! ¡Refrescante! ¡No ha tenido uno de esos en meses! ¡No mires! ¡Él está en la zona! ¡Y! ¡Coca-colas de diamantes brillantes! ¡Absolutamente delicioso! ¡Y sí! ¡Cambian de color mágicamente! ¡Prueba cada una! ¡Guauza! ¡Bajaja! ¡Lo que sea! ¡Es hora de la abeja reina! ¡Coca-cola de oro! ¡Guau! ¡Un problema! ¡Es increíblemente difícil de abrir! ¿Pinzas? ¡Solo desatorníllalo! ¡No tú! ¡Esta copa! ¡Oh! ¡Ve a lo grande o vete a casa, como dicen! ¿No? ¡Tendremos que sacar al gran amigo! ¡Corte con espada! ¡No! ¿Estás loca? ¡Déjame ayudar! ¡No empapes el estudio! ¡Ah! ¿Ahora para mí? ¡Olvídalo! ¡Abridores quedadores! ¡Pero! 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 ¡Pelea en tres, dos, dos! ¡Grr! ¡Oh, no! ¡Grr! ¡Oh! ¡Será mejor que se arrepientan! ¡El pobre va primero! ¿Puppet? ¡Ahora es! ¡No es comestible! ¿No reconoces una pieza de lujo cuando la ves? ¡Guau! ¡Efectivamente! ¡Quiero decir, mire esos puppets! Construyamos un fuerte secreto para chicas ricas. ¡No se permiten niños pobres! ¡Y sí! ¡Cúbrelo con crema batida! ¡Ese es el pastel de caramelo del siglo! ¡Oh, tú sabes lo que yo quiero! ¡Chispas! ¡Sí! Y ahora, como ya sabes... ¡Nom! ¡Nancy abre para... ¡Aburrido! ¡Está bien! ¡No tan rápido! ¡Ella vierte su jalea de miel por todas partes! ¡Oh, por Dios! ¿En serio? ¡Yum, yum, yum! ¡Solidifica! ¡Guau! ¡Guau! ¡Voilá! ¡Perfectamente delicioso dulce de miel! ¡Yum! ¡Mmm! ¡Él se da cuenta de que su collar incursiona un poco en las artes oscuras! ¡Hipnotiza! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dame tu pastel! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Si tan solo fuera tan fácil! ¡O tal vez el amigo es simplemente súper talentoso! ¡Sí, no creo que estén aquí por un minuto! ¡Ah! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ay! ¡Qué hot dog! ¡El de Alice se ve delicioso! ¡Énfasis en Alice! ¡Oh! ¡A tu servicio! Sí, podemos hacer un trabajo real aquí. Escuché que este chico fue votado como el conocedor de hot dogs en su clase de secundaria. Lo que sea que eso signifique. ¡Oh, sí! ¡Vos pasa! ¿Cómo se te pudo olvidar? ¡Muah! ¡Hombre, ese es tu mejor trabajo hasta ahora! Alice no tuvo que mover un dedo. ¡Guau! ¡Oh! ¡Espera! ¡Fuego en el hoyo! ¡Ah! ¡Quema! ¿Ah? ¡Wow! ¡Abre grande! Ok, Rina, creo que estamos bien. De nada. ¿Sí? ¡De vuelta a los negocios! ¿Qué estás pensando? ¡Hérve del hot dog! ¡Gracias! ¡Santa Rina! ¡De verdad! Esta chica debe realmente gustarle la mostaza. ¿Siquiera puede saborear el hot dog? ¿Ves esto, maestra? ¡F menos! ¡Y una más! ¡Tomemos un descanso! ¡Oh, wow! Y... ¡Oh, boo! Lo siento, Rina. Creo que cambiaremos el enfoque a la hermosa extravaganza del arco iris de la señorita Alice. Esta chica rica lo tiene todo. Y estoy totalmente celosa. ¿Qué más? ¡Galletas! ¡Una necesidad absoluta! ¡Yum, yum! ¿Qué más tienes? No sería el pastel de riquita sin una pizca de oro. Ok, esto es más que una pizca. ¡Mmm! Pero ahora la tarea en cuestión. ¿Qué hacer con una rebanada de pan? ¡Vamos, amigo! ¡Vagabundo, Joe! ¡Estos dons van por ello! ¡Dulce! ¡Ew! Se tapa la nariz. ¡Él no huele tan mal! ¡Gracias por la crema batida! ¡Ahora para darle vida a esto! ¡Perfecto! ¡Y una cereza encima! ¡Impresionante! ¡Mmm! ¿Qué será? ¿F o A? ¡A para las dos! ¡Impresionante trabajo, mis chicas! ¡Abran! ¡Fresas, gelatinas, gomitas! ¡La vida es buena, la vida es buena! ¡Especialmente para nuestras ricas damas de aquí! ¡Oh, Rina! ¡Al menos te mantienes saludable! ¡Tengo una idea! ¡Molamos estas fresas! ¡Ok, perfecto! ¡Ok, perfecto! Creo que una pequeña donación de Rose nos ayudará por aquí. ¡Aplasta! ¡Muy bien! ¡Lodoso! ¡Esto será una obra maestra! ¡Fresas dulces! ¡Anotación, bebé! ¡La máxima delicia es toda de Rina! ¡Amina lo tiene! ¡Ah! ¡Una bandeja! ¡Solo tienes que agregar gomitas! ¡Y ahora derrite! ¿Qué está haciendo ella? ¡Debería ser súper genial! ¡Espera a que se seque! ¡Perfección! ¡Y ahí lo tienes! ¡Un dinosaurio! ¡O si prefieres, un gelisaurio! ¡Pero sugeriría no comerlo! ¿Por qué? ¡Pras! ¡Pras! ¡Oh, Dios! ¡Te comiste mi bebé! ¡Amina! ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Buen trabajo, amigas! ¡Ahora vayamos a estas delicias dulces! ¡Eyo! ¡Miren todas estas golosinas! ¡Huevos de chocolate para todos! ¡Lo siento, Rina! ¡Sé que no obtuviste mucho! ¡Pero parece que nuestras chicas están divirtiendo! ¡Rompe esos huevos! ¡Woo! ¡A miam! ¡A comer! ¡Amina! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Nuestra niña está preparada y adecuada! ¡No habrá aplastamiento por aquí! ¡De hecho, su chef personal de clase mundial lo está convirtiendo en... ¡Huebé batidé! ¡Es un manjar como ningún otro! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Rina! ¡Ves esta locura! ¡Velas! ¡Qué rayos! ¡Espera! ¡Rina! ¡Estás convirtiendo estos huevos en oro! ¡Increíble! ¡Oh, bebé! ¡Tienes la atención de todos ahora! ¡Mira! ¡Huevos de oro! ¡Huevos de oro! ¡Y chicas, ustedes no pueden tener ninguno! ¡Ningún intercambio tampoco! ¡Mmm! ¡No! ¡Dinero! ¡Iphones! ¡Oro! ¡Ahora nos estamos calentando! ¡Ah! ¡Rina! ¡Acabas de asegurarte el oficio de tu vida! ¡Y hay más! ¡Incluso el cocinero! ¡Son todos tuyos! ¡Nyum! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡Restaurante más elegante de la ciudad! ¡Val está lista para ordenar! Ella es VIP, por lo que su pedido tiene la máxima prioridad. ¡La comida ya viene! ¡Ay, hombre! ¡Se ve tan delicioso! ¡Y solo le costó 5 mil malditos dólares! ¡Hola, Stacy! Ella ordena lo que recibió Val. Val y el mesero se echaron a reír. ¡Como si pudiera pagarlo! ¡Aquí! ¡Mira el menú pobre! Ella se conforma con una hamburguesa. ¡Madame, ha terminado! Pregunta Mark. Nadie le dijo a Stacy que el menú pobre es solo con las sobras de los ricos. ¡Idea! ¿Madame, puedo limpiar su plato? ¡Podrías haber invertido un poco más en el bigote! ¡Oh, oh! ¡Tira y afloja! ¡Tranquilícense! ¡Ay, no! ¡Bienvenidas al desafío! ¡Abre tus bocadillos! ¡Deliciosa barra de chocolate! ¡Tu turno, Stacy! ¿Chocolates dorados? ¡Oh, Dios! ¡Val está súper celosa! ¡Wow! ¡Eso se ve increíble! ¡Probemos! La mano de Val avanza lentamente, pero la aparta rápidamente. ¿Una idea? Val abre su chocolate y lo rompe en pedazos. ¡El proceso artístico es intenso! ¡Este no es un control normal! ¡Que empiecen los juegos! ¡Stacy no puede controlar su propia mano! ¡Está controlada por el control remoto de Val! ¡Y está haciendo que Stacy le dé todos sus dulces! ¡Absolutamente genial! ¿Y qué sucede cuando Stacy comienza a quejarse de que sus chocolates se han ido? ¡Pausa! ¡Bien! ¡Vamos a comer dulces en paz! Val dejó Stacy en pausa. ¿Ahora qué? ¡El conserje! ¡Él nos ayudará! ¡El botón de reanudar la pausa! ¡El clásico botón para cambiar de jugador! Parece que nuestro conserje tenía otros planes hoy. ¡Bien jugado, amigo! ¡Hey, ustedes dos! ¿Listos? ¡Un gigante y uno guau! ¡Comida cubierta con joyas! ¡Qué hermoso! Parece que Mary prefiere la cantidad a la calidad. Esa cosa gigante realmente llama su atención. ¡Sí, por favor! ¡Hamburguesa gigante! ¡Hoy estamos comiendo bien! Mary, ¿y tú? ¡Esa cosa es totalmente diminuta! ¿Un iPhone? ¿En una comida? ¡¿A qué malditos restaurantes van ustedes?! ¡Ese es el segundo celular de Mary! ¿Qué más tienes, Kate? ¿Quizá un intercambio? Mary le da a Kate su teléfono a cargo de su cajita feliz gigante. ¡Papas fritas! ¡Y! ¡Disfruten, chicas! ¡Selfie! ¡Muy bien! ¡Diviértanse con sus hamburguesas gigantes y iPhones brillantes! ¡Qué buena vida! ¡Espero un segundo! ¡Mira esto! ¡La comida de piedras preciosas de Kate tiene comida limitada! ¡Estás bromeando! ¡Te lo perdiste a lo grande, Mary! ¡Intenta voltearlo! ¡Ay, hombre! Bueno, parece que tienes mucho trabajo por delante. ¿Dónde empezar? ¡Ese se ve bien! ¡Y ese! ¡Y eso! ¡Oh, pero qué delicia! ¡Es el día de suerte de Kate! ¡Una pequeña muestra de lujo para nuestra chica! ¡Muy bien, señoritas! ¿Están listas? ¡Bueno, por Mary! ¡Kate tiene un contenedor de viaje! ¡Y Mary, papas fritas picantes doradas! ¡Uno de los mejores sabores! ¡Pero le costará una fortuna! ¡Dale un mordisco! ¡Qué delicioso! ¡Sin embargo, no le durará mucho! ¡Veamos a tus chicos picantes, Mary! ¡Muy bien! ¡Viertelos! ¡Mmm! ¡Brillan de oro! ¡Eso es porque están hechos de oro! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Picante! ¡Realmente ardiendo! ¡Alguien! ¡Haga de leche! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Eso podría haber ido mucho mejor! ¿Limpiará la tripulación? ¡Ay, Kate! ¡La tienes bien! ¡Y ella ha vuelto en busca de venganza! ¡Unas cuantas metas heladas y el refresco de Kate es todo lo que necesitas para un desastre total! ¡Viajes seguros! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Alguien consiguele un cojín! ¡Bienvenida de nuevo, viajera del mundo! ¡Ay, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Una torre de cupcakes! ¡Por supuesto! ¡Las otras opciones tampoco son tan malas! ¡Mmm! ¡Espera un segundo! ¿Ustedes también vieron eso? ¡Tres opciones! ¡Manos o sin manos! ¡Anina tiene dos manos para usar! ¡Genial! ¡Para Rose, una! ¡Y reina, ninguna! ¡Supongo que esto es bueno si tus golosinas son tan malas! ¡Tan pequeñas! ¡Esto es mucho más difícil de lo que pensaba! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Upsie! Rose tiene la idea correcta. ¡Tengo que mantener limpio ese hermoso cabello! ¡Ok, Amina! ¡Enséñales cómo se hace! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Gracias por iluminarnos, Mina! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Mucho antes! ¡Espera un segundo! ¡Riquita tiene otra idea! ¡Es hora de hacer malteada de cupcake! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi lista! ¡Todo lo que queda por hacer es servir este bebé con crema batida! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Y chispas! ¡Oh! ¡Esta es la malteada de caramelo más deliciosa que he visto en mi vida! ¡Maravilloso! Y por si fuera poco... ¡Mmm, mmm, mmm! ¡El tiempo ya casi se acaba! ¡Señoritas! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ok! ¡Rina te escuchó fuerte y claro! ¿Estás lista para esto? ¡Parece que ella fue la primera en limpiar su plato! ¡Increíble! ¡Y su premio es... ¡Impresionante! Supongo que esa pegajosidad era una ventaja después de todo. ¿No está mal? ¡No está nada mal! ¡Hola, hola! ¡Delicias de helado! ¡Rina tiene hielo puro! ¿Qué pasa, Rose? ¡Así es! ¡Qué helado está completo sin cubiertas! ¡Amina tiene una idea! ¡Tomemos esta tina dorada de helado y vierte las coberturas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso se ve muy bien! ¡Disfruta, princesa! ¡Ah! ¡Ahora! ¿Qué hacemos con Rina? ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ella decide derretir su hielo! ¡Interesante estrategia! ¡Y ahora! ¡Bush! ¿Quién? ¡Amina! ¡¿Por qué harías eso?! ¡Y ahora que se produzca la batalla de los guardias! ¡Oh, cielos! ¡Rina! ¡Tú solo has incriminado a esta chica rica y... ¡Empezaste en lo que sea que esto es! ¡Genia! ¿Qué? ¡Ah! ¡Entonces! ¿Quién se supone que atrapa a quién? ¡Rina! ¡Cierto! ¡Espera! ¡Vale, chicas! ¡Hora de gomitas! ¡Diminuta! ¡Está bien! ¡Y fuera! ¡Hola, Megayom! ¡Y yo medio! ¡No está mal, chicas! ¡Vamos a comer! ¡Dije comer! ¿Qué son? ¡Corona de gomitas! ¡Eres la princesa de las gomitas! ¡Reverencia! ¡Esto es increíble! ¡Y sí! ¡Todo es comestible! ¡Duh! ¿Un bocado? ¡No, campesina! ¡La reina es la reina! ¡Kerry! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Eso fue inesperado! ¡Más! ¡Más! ¡Bien! ¡Y eso es a lo que llamamos cien capas de bondad, damas y caballeros! ¡A comer! ¡Yum! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Un bocado? ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Pero pobre tiene una idea! ¡Secador de pelo! ¡Y... ¡Wush! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y estamos derretidos! ¡Estoy atrapada en esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señoritas! ¡Es la hora! ¡Tan genial! ¡Y pobre también tiene una! ¡Aww! ¡Esa pila! ¡Mmm! ¡No! ¡Esa pila! ¡Tan enorme! ¡Tú lo dijiste! ¿Idea? ¡Ah! ¡Vamos a comer! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Va en el clavo! ¡Espera! ¡Hasta el cielo! ¡Y... ¡Atrapa! ¡Yepi! ¡Tienes esto! ¡Y ahora! ¡Tú ganas! ¡El gran Cajuna! ¡Una cosa de leyendas! ¡La mega hamburguesa! ¡Pobre quiere! ¡Arriba y... ¡Eh! ¡Sí! ¡La gravedad todavía funciona! ¡Mmm! ¡Nom! 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 ¡Ew! ¡Yo sé! ¡Estas hamburguesas doradas están subiendo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dulce! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ahora de eso es de lo que estoy hablando! ¡Asombroso! ¡Sorprendentemente inestable! ¡No! ¡Abajo! ¿Kerry? ¡No! ¡No! ¡Ella está bien! ¡Sólo necesitará ayuda con estas delicias! ¡Ah! ¡Muy bien, Grandulón! ¿Qué dices? ¿Sólo esta miserable cosa vieja? ¡Lo que sea! ¡Fuera! ¡Nublado con probabilidad de chocolate! ¡Si puedes atraparlos! ¡Bajajaja! ¡Ok! ¿Qué, qué? ¡Se siente como en Navidad! ¡Ah! Bueno, quizá para esta muñeca lo sea. ¿Alguna vez soñaste con tomar un baño de dulces? ¡No sueñes más y vive indirectamente a través de la muñeca de la rubia! ¿Y ahora? ¡La mejor parte! ¡Explosión de sabor! ¡Mmm! ¡Lo que sea! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esta es la cosa más diminuta del mundo! ¡No hay problema! ¡Ella simplemente! ¡Espera! ¿Qué? ¡Solo le está haciendo zoom con su teléfono! ¡Eso funcionó! Bueno, debería haber sabido que el teléfono es mágico. ¡Después de todo, ella es súper rica! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Él toma un Sharpie. Amigo, ¿qué estás haciendo? Un delineado del teléfono. Quiere decir, podemos agrandar sin que ella lo vea. ¡Perfecto! ¡Uf! ¿Y bien? ¡Funcionó! ¡He aquí el chocolate del siglo! ¡Sí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Ah? ¡Eso es raro! ¡Ese teléfono es... ¡2 milímetros más grande! ¡Interesante! ¡Y el amigo tiene una barra de caramelo del tamaño de un metro! ¡Lo siento! ¡Genial! ¿A dónde fue? ¡Nunca lo sabremos! ¿Oro? ¡Paz! ¡Ahora estamos destinados a la viralidad! ¡Oh! ¿Qué hay, amigo? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué clase de delicia tiene este Hulk aquí! ¡Muévete, orito! ¡Muah! ¡Nancy! ¡Tan elegante! ¡Oh! ¡Guau! ¿Puede la mente de Mary manejar todo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos se rieron del diminuto pastel de Nancy. ¡Sí! Pero ella tendrá la última risa. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ella va por el loro! ¡Oh! ¡Está encendido! ¡Au! ¡Cambiaron! ¡Nancy es rica ahora! ¡Aquí! ¡Toma esto! ¡Gracias por el pastel en la cara! ¡Ahora son ricas! ¡Niña plateada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, inténtalo! ¡Ok! ¡Se vuelve pobre! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero antes de que pudiera volver a ver el video, se habían ido! ¡Estoy tan sorprendida como tú! ¡Es hora de desafíos! ¡Chicas! ¡Hora de los bocadillos! ¡Mega hamburguesa dorada para Amina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dije oro! ¡Y para Rina! ¡Cereal! ¡Obviamente la chica rica tiene el premio más delicioso! ¡Rina! ¿Quieres un poco? ¡Amina dice que de ninguna manera! ¡Está bien! ¡Idea! ¡Oh, sí! ¡Qué rayos! ¡Amina saca comida para perros! ¡Oh, no! ¡Lo reemplaza con esa edad de Rina! ¡Rina no podrá notar la diferencia! ¡Ish! ¡Rina ha vuelto de la cocina! ¡Y está lista para comer un poco de leche y cereales clásicos! ¡Uf! ¡Esto no va a terminar bien! ¡No puedo mirar! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 ¡Mina! ¡No lo hiciste! ¡Ah! ¡Pobre Rina! ¡No hay problema! ¡Volvemos enseguida! ¡Oh, dulce perrito! ¡Tenemos un pequeño atuendo para ti! ¡Le va a dar un poco de miedo a la señorita Mina! ¡Impresionante idea! ¡Ah! ¡Ven aquí, chico araña! ¡Mina! ¡Mira! ¡Ah! ¡Buena esa! ¡Aquí, chico! ¡Ahora nos metemos en un sándwich bañado de oro, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Disfruta, señorita! ¡Ok, señorita! ¡Devoremos estas donas! ¡Anotación! ¡Grande para Mina! ¡Diminuto para Rina! ¡Esto no es justo! ¡No está tan mal, rubia! ¡Pero estamos a punto de mejorarlo! ¡Estilo plano de Stanley! ¡Genial! ¡Ahora agrega una salsa de caramelo que desees! ¡Y los dulces también! ¡Tan increíble! ¡Esto se está preparando para ser lo más delicioso del mundo! ¡Que sigan viniendo! ¡Uh, bebé! ¡Es bueno comer ahí mismo! ¡Agrega tus dulces! ¡Perfecto! ¡Solo enróllalo! ¡Una última capa de chocolate y está listo! ¡Amina! ¡Échale un vistazo! ¿Quieres intentar? ¡Destroza! ¡Nada! ¿Qué tal una bola de boliche? ¡Sí! ¡Qué bonitos vestidos por ahí! ¡Lo siento, señoritas! ¡Hey, Rina! ¡No tiene mucho dinero, por lo que los ingredientes se usan con moderación! ¡Solo harina y huevo! ¡Rina! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Rina no ha visto nada de eso! ¡Ni siquiera en sus sueños más locos! ¡Riquita puede tener todo lo que quiera! ¡Ella mete sus dulces al horno! ¡Mira esto! ¡Estoy sin palabras! ¡Mira esta maravillosa creación de chocolate! ¡Pobre Rina! ¡Eso se ve increíble! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amina! ¡¿Qué?! ¡Abran! ¡Construye tu propio cupcake! El de Rina no es demasiado impresionante. Digo, comparado con el super pastel de Amina. Estoy hablando de glaseado de arcoiris. ¡Todas las cubiertas que se te ocurran! ¡La chica realmente tiene trabajo! ¡Chispas! Va a ser difícil superar eso, Rina. ¡La crema batida es todo lo que tenemos! ¡Hagamos lo que podamos! ¿Qué rayos? ¿Es esto de la crema batida que hay? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eso es magnífico! ¿Un balance? Rina lo desliza debajo del pastel de Amina. Y después de un poco de trabajo pesado... ¡Se envía a Obivion! ¡Santo! ¡Le cayó un pastelazo a nuestro amigo! ¡Las chicas se ríen a carcajadas! ¡Qué mejor cosa para estar juntas que una broma! ¡Seguridad! ¡Señor McClunch! ¡Repita después de mí! ¡Me encanta el pastel en mi cara! ¡Y las chicas no hicieron nada malo! ¡Comandos de seguridad! ¡Denny incluso rehizo su bocadillo! ¡Qué dulce y desinteresado! ¡Muy bien! ¡Me alegro de haber podido llegar a un entendimiento, señor McClunch! ¡Muy bien! ¡Abran! ¡Ew! ¡De ninguna manera! Mina está demasiado ocupada obteniendo la última primicia dramática en lugar de comerse su pristino plato de sushi. ¡Cambia! ¡Sí, mamacita! ¡Señoras! ¡Sin teléfonos! ¡Muy hipócrita! ¡Lo que sorprende a Mina es una vieja noticia para nosotros! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien, doradita! ¡Ayúdame aquí! ¡Chicle Pop! ¡Enrolla ese pescado! ¡Cuidado! ¡Muchacha! ¡Eres una maestra de cocina! ¡Veamos qué puede reunir a Mina! ¿Ves burbuja? Supongo que el juez decidirá el ganador. ¡Hermosa! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¿Cambiaría de opinión después de estos mil dólares, señor Lodge? Piensa... quizás un poco. ¡No! ¡Te tengo! ¿Qué tal un millón de dólares? Si esto no cambia la mente del chico, ¡no sé qué lo hará! ¡Interesante! ¡Veamos aquí! ¡Sí! Hay algo sobre el... emparejamiento improbable de... ¡Gah! Tienes que estar bromeando. ¿Chef? ¿Es ese chocolate? ¡Un paquete de chocolate! ¡Guau! ¡Aplausos para esta barra de chocolate gigante! ¡Es enorme! ¡Es maravilloso! ¿Qué puedo hacer para que este momento nunca desaparezca? ¡Es tan tan bonito! ¿Cómo puedo morder una cosa tan hermosa? ¡Es muy grande! ¡Esta... ¡Está loca! ¡Ah! ¡Tan temible! ¡Tengo miedo! ¿Quién está loca, chicas? ¿Soy yo? Voy a hacerlo perfectamente del tamaño de un bocado. ¡Guau! ¡Delicioso bocado! ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡No puedo parar! ¡Eso se ve como el bocado perfecto! ¡Con magia! ¡Podemos hacer realidad todos nuestros deseos de chocolate! ¡Eso es tan emocionante! ¡Aplauder! ¡Hagamos que aparezca aún más chocolate! ¡Guau! ¡Es nuestro momento de brillar, chicas! ¡Hagamos este hermoso pastel rodeado de cielo de chocolate! ¡Nunca puedes tener demasiadas golosinas coloridas de chocolate en un delicioso pastel dorado! ¡Sigue! 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 ¡Estas soluciones de chocolate siguen apareciendo! ¡Comamos, ¿vale? ¡Es… ¡Una rebanada de… ¡Un pedecito de paraíso! ¡Es verdaderamente perfecto! ¡No! ¡La torre de Twix es perfecta! ¡¿Ves esta cosa?! ¡Es como de otro planeta! ¡¿Por qué es tan difícil de alcanzar?! ¡Dónde está mi marcia?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito ayuda! ¿Ayuda? ¡Oh, sí! ¿En qué puedo ayudarte? La torre Twix debe hacerse más fácil para agarrar un Twix. ¿Cómo puedo comenzar a comer? ¡Oh, santos cielos! ¡La torre sube al cielo! ¡Esto es una locura! Sabíamos que estábamos en el paraíso de chocolate. ¡Tomemos esta pieza! ¿La pieza? ¡Oh! 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 ¡Todo se va a derrumbar! ¿Era tan buena idea? ¡Oh! ¡Esto fue un error! ¡Cualquier cosa puede pasar cuando amas el chocolate! ¡Hey, hey! ¿Qué está pasando aquí, chicas? ¿Qué? ¿Solo pan? ¡El mío no tiene dinero! ¿En serio? ¡Tienes razón! ¡Tengo tostadas quemadas! ¿Qué es esto? ¡Sigo siendo castigada! ¡Ew! ¡Podemos olerlo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Alejarnos de nosotros! ¡Esto no está sucediendo! ¿Realmente está sucediendo? ¡Oh, Dios, no! ¡Simplemente no puedo con esto! ¡Es asqueroso! ¡Ni siquiera puedo mirar! ¡Simplemente no puedo mirar! ¡Está bien, está bien! ¡Mira todo este dinero! ¡Oh, Dios! ¡Me encanta el olor a dinero! ¡El sabor a dinero! ¡Quiero más, más, más! ¡Simplemente no puedo tener suficiente! ¡Dinero! ¡El dinero es tan bueno! ¿Qué está pasando? ¿Ha perdido la cabeza? ¡El dinero es tan bueno! ¡Tan verde! ¡Debe ser saludable! ¡Es hora de comer el último plato! ¡El plato aburrido! ¡Yo sé cómo hacer que esta experiencia sea mucho más divertida! ¡Miren y aprendan, chicas! ¡Miren y aprendan! ¡Voy a hacer de este el mejor sándwich de mi vida! ¡Dulce, salado, papas fritas, dulce y todo lo que amamos! ¡Esto es tan emocionante! ¡Es como un mini sándwich milagroso! ¡Yum! ¡Tal vez sí puedes tenerlo todo! ¡Yum, yum! ¡Yum, yum, yum! ¡Mira toda la carne y papas fritas y pan y dulces! ¡Es el mejor combo! ¿Lo es? Terminándolo todo, ¡nada se desperdicia! ¡Fresco y delicioso! ¿Y cumplió todos los deseos? ¿Quién desea esto? ¡Gracias, gracias, gracias por vernos! Como prometí, es hora de unos bloopers. Publicamos nuevos videos todo el tiempo, así que suscríbete y toca esa campanita. Te ayudará a mantenerte al día con todas nuestras aventuras. Muy bien, es hora de que nos despidamos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!